Cinco puntos que tratar, llegamos al tercer punto donde los primeros dos puntos ellos accedieron. Uno de las placas que tenían que hacer la renovación, placas que ya no se veían los números claros, eso ya se ha quedado porque es un costo pues para el transportista sacar nuevamente placas, es como hacer un reemplaque, ¿no? Entonces eso ya se ha acordado, eso no va a ir. Sí, ellos van a seguir sacando esas placas cronadas, esas placas que no son pues, legibles para placas, como podemos decir, placas chutas, duplicadas, eso sí, ellos van a seguir haciendo control, no así a las placas que ya no se los ve su número claro, ¿no? Eso porque sabemos que llegan costos, han avisado más de 400 bolivianos, entonces ellos se dieron eso, también se dieron pues en donde no se va a hacer pues ya las multas por medio de celulares, ¿no? Ellos llegamos al tercer punto donde no hay multas virtuales ni para su vez, tampoco ellos accedieron a eso, llegamos al tercer punto donde se planteó donde ellos incrementan pues a cualquier sanción del 50% más, ¿no? Si lo hablamos en la multa de que había por mal parqueo de 50 bolivianos, ellos estaban cobrando 75. Nosotros a nivel nacional se planteó que eso vuelva a los 50 bolivianos, no quisieron y se dio un plazo a la policía donde ellos tienen que responder en 72 horas para que esto baje a cero como lo planteamos el transporte. De no hacerlo así, nosotros llamamos a ampliado de emergencia en 72 horas y vamos a un paro nacional de 24 horas en primer lugar, después veremos las acciones, si no nos siguen escuchando la policía, pero la policía está en sus manos de no entrar a un bloqueo nacional. ¿Por el tema de multas? Por el tema de multas. ¿Hay qué porcentaje, por ejemplo, han hecho un análisis en lo que se refiere a un porcentaje de transportistas que tienen estas multas? No, evidentemente, hay varias multas donde son millonarias las multas, donde se ha planteado a nivel nacional, donde muchos no vamos a ceder, donde ellos decían que se ha incrementado, ¿no? Todo se ha incrementado y para el transporte no se ha incrementado ni 10 centavos a las tarifas, ¿no? Es increíble, ¿no? Que todos ellos dicen que el costo de vida ha subido y para el transporte no ha subido, ¿no? Entonces, todavía más sanción para nosotros, que nosotros estamos ya recién activándose económicamente y sin consulta a nadie, ellos implantan una multa del 50% más. ¿El transporte se habrá comprometido con la policía en esta reunión también para tratar de disminuir la cantidad de infracciones que se los dio junto de la balanza, no? Sí, evidentemente, se trató todo eso, había dos temas más que tratar, no se llegó a tratar esos temas, porque ojalá que ellos comprendan o lo bajen para seguir en el diálogo de los dos puntos que faltaban. ¿Multas han sido de entrampamiento? Exactamente, ahí se hemos trancado en las multas, porque a nivel nacional no quieren saber ni 10 centavos que se incrementan las multas. ¿Quedan sin efecto las multas virtuales? Quedan sin efecto. ¿Eso ya a partir de la fecha o falta todavía esperar un compas? Esto ellos han dicho a partir de la fecha, ojalá que lo cumplan, ¿no? Ya se llevan acuerdos, por eso se llegó hasta el tercer punto, donde también se llegó, donde ellos no van a salir, porque ya se cumplió para sancionar a aquellos que no se vean las placas visibles. Entonces, placas ilegibles continúan vigentes. Continúan vigentes, no, el marco es el contorno de la placa, ellos tienen que sacar, no va a haber sobre multas, pero tampoco querían que saquemos, ¿no? Hagamos el cambio de placas donde están placas despintadas, pero legalmente que uno saca de la alcaldía, ellos querían que cambiemos, ¿no? Eso no se va a cambiar, no se va a cambiar. Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, te levo mi cantar. Son todos en el bajalle, devotos de tu ruego, son todos peregrinos, señoras del lugar. Son todos en el bajalle, devotos de tu ruego, son todos peregrinos, señoras del lugar. Son todos en el bajalle, devotos de tu ruego, son todos peregrinos, señoras del barrio, son todos peregrinos, señoras del barrio, son todos peregrinos, señoras del barrio, son todos peregrinos. Para más información comunícate al 75 14 88 28. Inicio de clases 4 de septiembre.